Si, yo creo que por ese lado va a ser mejor que... Si, que pase en verano y no en invierno. ¿Cómo va, Luca? Bien. Está en México, ¿no? ¿Y cómo va eso? Si, nosotros tenemos también el 29. Ya te voy a integrar, empezamos en 30 segundos, Luca. Dale. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes en DOSI de Fútbol, todas las noches, de lunes a viernes, con interesantes entrevistados, con encuestas para que ustedes vayan participando, desde los estudios del balón, y con hoy un invitado muy especial, porque fue el goleador de nuestro campeonato en el torneo pasado, y porque, bueno, lo habríamos querido ver más en nuestro torneo, pero tuvo la oportunidad de irse a México, ha pasado todo esto, no ha podido jugar mucho, pero por supuesto que el año pasado lo marcó Lucas Paserini, a quien vamos a saludar rápidamente. Antes le planteamos la encuesta, como todos los días, hay un tema que además le voy a preguntar a Lucas, que está ahí, a lo mejor lleva muy poco tiempo y se han jugado muy pocos partidos, como para que me dé una opinión al respecto, pero igual se la voy a preguntar. Esta es la pregunta de los tres chilenos que juegan en la Liga MX. ¿Quién es la opción en la roja? ¿Quién es más opción, perdón? ¿Quién es más opción? Jan Meneses, Claudio Baeza o Jorge Valdivia. Jorge Valdivia, Jan Meneses, Claudio Baeza, son los nombres que les proponemos, y yo aprovecho de saludar a mi entrevistado y preguntarle a Lucas Paserini, de lo que alcanzó a ver, cuál de los tres le ha llamado la atención. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué tal? Bienvenido a DOSI de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos grandes ahí, bueno, para vos y la gente que está conectada acá en la transmisión. Sí, y bueno, no sé si alcanzaste a conectarte al fútbol mexicano porque estuviste muy poco tiempo, la verdad. Bueno, ha ocurrido que fue todo muy rápido y sobre todo jugadores como tú que llegaron al principio de año apenas alcanzaron a jugar, no sé, unos seis, siete partidos, no creo que más. Sí, la verdad que fueron pocos, ¿no? Creo que ocho o nueve fechas en la liga y dos partidos de Conca Champions. Ya me tocó llegar cuando acá transcurría la tercera fecha, entonces... Y bueno, después pasó lo de la pandemia, se suspendió todo. La verdad que he visto muy poco a los jugadores que me nombrás. Bueno, a Jorge, los partidos que ha hecho en Morelia o que le ha tocado jugar, siempre se escuchaba del pase mágico o la jugada que ha hecho. Después, bueno, tuvo la lesión que no se pudo enfrentar a Cruz Azul, pero siempre se escucha, ¿no?, de los periodistas, de la gente que hablan. Entonces, y bueno, creo que Meneses... Ya Meneses, sí. Sí, bueno, está en León, ¿no? Sí. Sí, bueno, está en León, bueno, lo ha hecho de buena manera, ha convertido goles tanto en la liga como en la Conca Champions, entonces creo que están teniendo un muy buen nivel, pero bueno, ahora con el parate y ya hace casi más de dos meses, creo que no hay fútbol y se hace un poco difícil. Sí, yo siento, Lucas, que si podríamos hacer un ranking mundial de las personas que peor le cayó todo esto, y peor le cayó además a ti, te tocó el estallido, encima en tu mejor momento. O sea, tú venías ahí realmente inspirado, haciendo muchos goles y ocurrió la suspensión del fútbol de Chile, igual quedaste como goleador, pero yo me imagino que quedaste con esa sensación de poder hacer más, de poder clasificar directo a la Libertadores, y después viene la pandemia y te ha costado, yo sé que te ha costado mucho llegar donde llegaste. Sí, no, obviamente, mucho trabajo, muchos sacrificios, y bien en Chile todavía quedan seis fechas y creo que el segundo semestre con Palestino habíamos levantado un montón, veníamos en racha, veníamos sacando buenos resultados y mostrando buen juego, yo personalmente pienso que hubiésemos alcanzado Colo-Colo, si bien te pones a pensar el último partido, nosotros con Cobresal perdemos allá tres a dos, si nosotros hubiésemos sumado a tres, quedábamos segundo, pero bueno, después el estallido y bueno, se entiende un poco por la sociedad, por lo que vio la población de Chile, acá me pasó algo parecido, si bien en el torneo mexicano no venía teniendo minutos, siempre entraba cinco o diez minutos para aguantar la pelota o para dar un poco de aire al equipo, me tocó jugar los dos partidos de la Conca Champions con un equipo jamaiquino y el día que nosotros íbamos a jugar en Los Ángeles contra Los Ángeles, justo esa mañana se suspende todo por lo del coronavirus, entonces, y bueno, después ya de ahí no se pudo reanudar nada, pero uno está trabajando y espera esa oportunidad de jugar y cuando en los partidos de Conca Champions me tocaba jugar de titular y que lo suspendan y obviamente era un gran rival en Estados Unidos contra Los Ángeles, motivaba mucho, ¿no? Pero bueno, por esto que pasó no se pudo jugar y bueno, se terminó suspendiendo todo. Sí, sí, yo me imagino que además, no sé, estar en México, Los Ángeles, nada menos, Los Ángeles, California, ¿alcanzaste a conocer algo? ¿Estuviste por ahí dando una vuelta en Hollywood o no? No, pasa que, bueno, ya se hablaba un poco, ¿no?, del virus, no pensamos que, creo que habíamos llegado un martes a Los Ángeles a la noche porque nos tocó una seguidilla de partido de local, visitante, teníamos que viajar, si bien está cerca, pero el ir, viajar, concentrar allá, ya estábamos en el hotel. ¿Cerca al aeropuerto se quedaron? Sí, 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 un poco cerca. Es una ciudad gigantesca. Sí, es gigante, es gigante, gigante y por lo poco que vi y el recorrido que hicimos ahí, porque después el otro día nos tocó entrenar en un, o sea, en el estadio, viste, que Los Ángeles va así, el rival de Los Ángeles, bueno, nos tocó ir al predio a conocer un poco la cancha, todo, es una locura, el nivel de las instalaciones, el predio, de todo lo que tienen, después, bueno, reconocer un poco el estadio de Los Ángeles también y ver esa hermosura, ¿no?, de cancha, del estadio, de todo lo, el entorno e imaginarse que íbamos a jugar ahí y tratar de disfrutar un poco y, bueno, al otro día de la mañana, bueno, el coordinador que estaba a cargo nos dice que teníamos que volvernos porque, bueno, por lo de la pandemia, por todo esto que iba a pasar en los aeropuertos, viajamos el mismo día, llegamos a México y se jugó la última fecha el domingo con América, que también fue un partido decisivo para nosotros. Sí, sí. Bueno, yo soy optimista, yo te he visto, Lucas, yo sé que con tus condiciones y con todo lo que te ha costado llegar, cuando se reanuda esto no me cae de duda que va a volver fuerte y que la vas a romper allá, no me cae de duda, pero cómo lo han hecho, cómo ha sido el entrenamiento, ha estado acompañado, no es una pregunta capciosa, pero porque una cosa es pasar más encima todo esto solo, ¿has podido entrenar? Sí, sí, en eso el club la verdad que 10 puntos de lo material que vos necesités para entrenar, una bici, una cinta para correr, las pesas, las mancuernas, lo que vos necesitabas, que lo traían, ellos mismos acá si vienen, en el país no se exigió que haya una cuarentena de que uno podía salir o que tenía su horario o un toque que no había, pero el club mismo a los jugadores nos exigió que no salgamos, que tratemos de evitar cualquier tipo de contacto con gente externa, que si salgamos sea por alguna emergencia, por alguna farmacia, algo por salud o si no, hacer las compras. Entonces era un poco que tenía que estar todo el día acá, por vía Zoom teníamos horario y nos conectábamos a entrenar a todo el grupo, a la mañana a las 10 teníamos, nos conectábamos con el profe una hora, una hora y media, que era parte de gimnasio, un poco de hoy, y después a las 6 de la tarde nos ponían una clase de spinning, que teníamos que conectarnos todos también y hacerlo, era todo obligatorio, pero por suerte el club me brindó y nos brindó a todos esa disposición de los materiales y bueno, después si necesitaba el quinesiólogo o al doctor no tenían problema en acercarse y tratar de solucionarse los problemas. Sí, sí, me imagino que debe ser difícil, Lucas, para ti, además, bueno, tú vienes de una zona del interior de Argentina como se conoce, no me falla la memoria de Esquiel, ¿no? Sí, Esquiel vendría a ser el pueblito más, o la ciudad más un poco conocida, ¿no? Yo vivo a 70, 80 kilómetros, que es un pueblito que se llama Teca, que ahí sigue estando mi familia, todos mis amigos, pero es muy chiquito, son 1.500 o 1.000 habitantes, y la ciudad más cerca es Esquiel, que estás ahí en 40 minutos, una hora. Cerca del Bolsón, y bueno, también cerca de Bariloche, entre comillas, ¿no? Para que la gente se haga una idea, al otro lado de Osorno, en Chile. Sí, a fin de año, cuando me tocó irme a, cuando terminó, nos dieron vacación ahí en Chile, me fui en auto a mi casa, hice todo de Santiago hasta el sur de Chile, crucé ahí en Villa Langostura, bajé por Bariloche, como de cerca, y iba muy lindo, entonces también era un poco para hacer el recorrido de ese. Sí, tenés cerca Bariloche, Lagopuelo, el Bolsón, es un poquito más al sur, pero acá a la cordillera. Es muy lindo, es muy lindo para hacer el recorrido, y para conocer, y para que la gente, bueno, se guíe un poco ahí, está casi a la altura, un poco más abajo de Osorno, que el cruce de Osorno, que por ahí crucé, y son 400 kilómetros más al sur. Sí, es una zona muy bonita, pero muy alejada del centro futbolístico, Lucas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo llegaste a la primera edición de Argentina? Es divertido, porque ayer hablábamos con Nico Treco, que es del interior de la provincia de Buenos Aires, una ciudad muy, muy chiquitita, que de hecho, cuando él debutó, hizo su primer gol en primera por Huracán, era como un partido de la selección, la gente festejaba en sus casas, es todo un evento, me imagino que, y aparte que fue un recorrido, una vuelta larga la que tuviste que dar para llegar a jugar a equipos de Buenos Aires. Sí, obviamente. Bueno, yo nací en Formosa, y por situación de trabajo de mi viejo, mi vieja es del sur, allá de Teca, nos fuimos a vivir allá todos. Yo la verdad que no, 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 ya era chico, tenía 13, 14 años, no miraba y decía, no, quiero jugar en Buenos Aires, o quiero, yo jugaba para ir para mi pueblo, para un equipo de Esquel, que como te dije es la ciudad más cercana y un poco más grande, que tenés todo. No, no, no se me cruzaba esa casa. Sí, miraba el fútbol, me encantaba, pero después, bueno, por una medida de vacaciones, volví a Formosa a ver a mi abuelo, a todos. Bueno, tuve que hacer un, hacía trasbordo en Buenos Aires con el hermano de mi papá, y bueno, de ahí nos íbamos a Formosa, mi papá era camionero, y yo viajaba con él siempre, entonces me fui hasta Buenos Aires con él. Mirá. El cuñado de mi tío me consiguió una prueba, bueno, en San Lorenzo, vivía en Quilmes, en San Lorenzo hice un rato de fútbol, querían que el otro rato lo haga de central. ¿De central? Fue defensor, sí. Como me dieron por la estatura y bueno, y todo eso, querían que... La verdad que no, no quería, no lo hice, y bueno, me considero en una prueba en Quilmes, entrené ahí en el club de lunes a jueves, el viernes hicimos un amistoso, bueno, me tocó entrar al segundo tiempo, hacer un gol, convertir, porque éramos 2-9 que no probábamos, entonces jugaba un tiempo uno, y después me tocó jugar a mí. Entré, convertí, y bueno, ahí fue cuando me dijeron que, bueno, que el lunes me tenía que presentar, que como era menor de edad, tenían que viajar mis viejos a firmar la autorización para que yo pueda jugar, y pueda jugar en AFA. Ahí fue donde empezó toda mi carrera, en Quilmes, y bueno, uno después de tantos años de estar en una institución así, en pasar por toda la categoría, juveniles, bueno, siempre aspiraba a que en su momento me tocara debutar, en primera edición, por suerte me tocó, que fue una sensación hermosa. Sí, pues cómo fue, cómo lo vivió tu familia, cómo lo viste tú, cómo fue ese momento de, después de haber jugado partidos, me imagino, en tus ligas regionales, fútbol amateur, sin tener esa posibilidad de hacer las divisiones inferiores en un equipo de Buenos Aires, cómo fue salir a la cancha, quién te dio la confianza. Si bien yo tuve el último año que allá en Argentina de cuarta edición, yo tuve en Quilmes, que es el último año donde te tenés que firmar un contrato o no, si no es un jugador libre, yo había tenido un problema personal, me volví a mi casa, dejé todo, me había ido como tres, cuatro meses, me fui, por suerte el coordinador y el técnico en ese momento de la cuarta edición me llamaron y me dieron la oportunidad de que si ya había solucionado, si solucionaba mi problema, pueda volver a insertarme, porque yo ya había dejado todo, ya me iba a quedar allá en mi casa, no sé, a terminar de estudiar o trabajar, lo que sea. Bueno, lo hablé con mi mamá y le dije que, bueno, era la última vez que me iba, que volví a Buenos Aires, porque yo, eran todos los años iguales, porque me quedaba todo el año en Buenos Aires, me iba nada más en diciembre a pasar la fiesta y haberme ido tan chico de mi casa, mi vieja lo sentía un montón, llegaba ese día que yo me tenía que volver a Buenos Aires y se ponía mal, se ponía triste, se ponía a llorar, entonces, verla todos los años así y encima ir solamente 20 días a mi casa y hacer ese sacrificio, la verdad que en ese momento le dije que era la última vez que me iba, que iba a probar ese año, si no me volvía, pude volver, hacer la pretemporada con la cuarta edición y después en Quilmes, en ese momento estaba peleando el descenso y agarra Caruso, Caruso tenía la particularidad de que cuando agarraba un equipo siempre llevaba a algún jugador, no sé, que él solo lo conocía, ¿no? Claro. Llevaba a ese jugador y la rompía, era como que le daba toda la confianza y tenía la particularidad que sacaba a jugadores del ascenso y hacía fútbol, un entrenamiento de fútbol y veía a algunos si les gustaba y lo llevaba. A mí el coordinador y los profes de la división inferior de Quilmes me dijeron que vaya a participar de ese entrenamiento que él hacía con el equipo de primera y bueno, le terminé gustando a Caruso esos pocos minutos de fútbol que hice y a los tres días me subieron al plantel de primera división a entrenar. La verdad que, como te dije, una emoción, una alegría. En mi casa son todos, le encanta el fútbol, y más cuando me tocaba jugar o cuando me tocaba alguna historia en particular, ellos pendientes siempre, alentando, mirando. Algún partido de fútbol se la rebuscaban para verlo en internet, para verlo en alguna página, para verlo, pero ellos siempre, siempre prendidos. Imagínate que en el ascenso del fútbol argentino era poco, eran muy pocos los partidos que se transmitían cuando me tocaba jugar y si tenía la suerte lo pasaban, si no, y bueno, había que buscarlo, buscarlo, y mi familia, la verdad que siempre, siempre al pie, siempre presenten en esa transmisión, no sé cómo hacían para encontrarlo, pero miraban el partido siempre. Y bueno, ahí fue cuando me subieron a plantel de primera, me tocó concentrar un par de veces, de ir al banco, después Caruso, bueno, se salva Quirme del descenso y Caruso no sigue, agarró Pablo Cuatrochi, que fue el técnico, yo jugaban, entrenaba con el plantel de primera y jugaban a reserva, que vendría a ser, no sé, que se hacía siempre un partido preliminar, era un torneo paralelo al de primera, pero eran chicos de toda la categoría, lo que más resaltaban y jugaban ahí. Bueno, la primera fecha era con Reservo Central, yo ya jugaba con el equipo de reserva, en mitad de semana hicimos una práctica de fútbol con el plantel de primera división, bueno, a Pablo le gustó cómo anduve e hizo un cambio ahí en la lista de concentrados, me puse a mí y al chico que iba en la misma posición lo bajó a jugar a la reserva, bueno, después me tocó debutar ahí en la primera fecha con Reservo Central, que la verdad fue un poco amarga, ¿no?, en lo grupal, porque perdimos tres a uno allá, pero bueno, la sensación de entrar a la cancha, debutar mi primer partido o mi primer minuto en primera división, el gigante de Arroyito estaba lleno, no cabía un alma, qué notable, fue una sensación hermosa. Qué lindo, qué lindo, y en Quilmes cuánto alcanzaste a jugar antes de partir a equipos del torneo, de la B nacional jugaste, ¿no? No, jugué en la B nacional con una sola temporada y en la B metropolitana, que sería la tercera división, jugué como tres años, jugué en dos equipos o dos años y medio. Bueno, me tocó debutar ese partido, después me tocó jugar un partido de Copa Argentina en cancha de Racing con Banfield, también perdimos, la verdad que no fue un debut como esperaban como lo harías y soñado. Claro, hubiese sido soñado si lo hubiese hecho de buena manera, la verdad que no, 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 no lo fue, no lo sentí así, tampoco tuve ese apoyo de los jugadores de jerarquía de que se hayan acercado o que estaban en ese momento en ese plantel para darte esa confianza, ¿no? tampoco lo tuve, fue un poco difícil. ¿Te trataron mal? No, no me trataron mal, pero, viste, bueno, al ser chico, al subir, bueno, había jugadores de mucha jerarquía, más de la situación que vivía el club, de estar peleando el descenso, entonces, el humor no era el mejor, el indicado del mejor, pero bueno, yo no, 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 no me quedo con eso, pero algo pasan las cosas, después me tocó bajar de categoría, jugar en A-B metropolitana y la verdad que eso me dio mucha experiencia para, y mucho aprendizaje para estar hoy donde estoy, como te digo, no jugué, creo que fueron dos, tres partidos en Quilmes y, bueno, a fin de año me fui a préstamo a Comunicaciones que es un equipo de la A-B metropolitana, ese año estuve ahí, yo tenía, había firmado contrato con Quilmes por tres años, el sueldo mínimo ahí en el Fuego Argentino, en ese momento habían arreglado que yo me iba a préstamo y bueno, Quilmes hacía cargo de la mitad del sueldo y la otra mitad se hacía cargo de Comunicaciones, la única mitad que recibía siempre fue la Comunicaciones, Quilmes nunca me pagó ese año, nunca me pagó y bueno, a fin de año me tocó volver al club, bueno, hablé con con el dirigente que estaba a cargo y le dije que teníamos esa deuda si la saldaban o si no que me den el pase y yo me iba libre, ellos tomaron la decisión de dejarme libre, de darme el pase de mi poder y ahí fue cuando me abrió la puerta del Piedad de Buenos Aires en Casero y me dio la oportunidad de jugar ahí, si bien ya conocía la categoría en la de Metropolitana porque había jugado en Comunicaciones pero me dieron esa confianza que necesitaba y bueno, los técnicos que pasaron ahí también, la verdad que sentí mucho el apoyo y bueno, los compañeros que me tocó estar. Sí, hiciste muchos goles ahí, después tuviste un paso por Tigre, volviste a la primera edición, ¿estabas en primera Tigre en el 2017? Sí, bueno, el estudiante de Buenos Aires había hecho muchos goles, me volvió a llamar ahí Caruso, que estaba en Tigre, me volvió a llevar él en primera edición, mi pase pertenecía a estudiante de Buenos Aires de Casero, entonces fui a préstamo, estuve seis meses que fueron los que estuvo Ricardo, después él se fue y agarra Lobo Ledesma, bueno, arrancamos la pretemporada, había, bueno, estaba Chino Luna, estaba Cualursi, fue González, era el cuarto, el cuarto, quinto delantero, tenían por delante mío un hombre, mucha jerarquía, y bueno, hablé, hablé con el Lobo y le dije que, bueno, tenía la oportunidad de irme, ¿no? de ir a jugar a otro equipo de primera edición que en ese momento era Temperley, y el otro era en segunda edición que era Sarmiento Junín, bueno, a Temperley no me dejaron ir los dirigentes de Tigre porque ellos, si bien yo estaba préstamo ahí, ellos tenían la opción de compra, todo, no me dejaron ir porque ellos peleaban el descenso con Temperley, entonces no me dejaron ir. Me fui a la segunda edición que es la B Nacional, me tocó jugar ahí en Sarmiento Junín, que bueno, la verdad que llegué para el segundo semestre, los últimos seis meses, que nos fue muy bien, el técnico confió mucho, me brindó esa confianza que necesitaba para hacerlo de buena manera, llegamos a la final de reducido para ascender a primera edición, me tocó perder con San Martín de Tucumán, un partido raro porque de local habíamos ganado 1 a 0 y fuimos a Tucumán y perdimos 5 a 1 y bueno, ese fue ahí, estuve seis meses nada más en Junín, después me tocó la oportunidad de irme a salir del país, mi primera experiencia en el extranjero y fui a Asunción en Guaraní. Sí, pues ahí tuviste esa oportunidad y fue una oportunidad que bueno, ya lo habíamos conversado alguna vez, tuve la oportunidad de entrevistarte y que te dejó medio picado, como decimos en Chile. Sí, bueno, terminó el partido de la final en Junín y a los dos días yo agarré mis cosas y me fui a a mi casa por todo lo que, por esa sensación y por todos los sentimientos que viví, ¿no? en dos o tres días habíamos pasado de la semifinal después de jugar la final y haberla perdido necesitaba un poco de cariño ese de mi familia de refugiarme en ello, entonces agarré mis cosas y me fui. en mitad de camino me llama un coordinador de Tigre que bueno, me tenía que presentar en Tigre a volver, digamos, a hacer la pretemporada que bueno, que luego Lesma había pedido que vuelva. Yo le dije que necesitaba aunque sea una semana irme a mi casa, estar con mi familia que yo volvía. Claro. Y bueno, me dijeron, bueno, lo consulto y si me dicen que sí te llamo no me volvieron a llamar me quedé en mi casa no me llamaron se venció el contrato con o sea, la opción de compra que tenía Tigre entonces volví otra vez a pertenecer a Estudiantes de Buenos Aires y ahí bueno, salió la posibilidad de irme a Guaraní cuando se cerró todo la negociación y todo era un préstamo llegué a Asunción y ya de ahí iban tres fechas estaba el Vasco con Sábal él me había llevado creo que está en Antofagasta ¿no? ¿sí en Antofagasta? Sí. Bueno, él me había llevado a Guaraní ¿ya? Bueno, a las tres fechas bueno, él quería que esté bien físicamente estuve dos semanas tres entrenando doble turno aparte con el grupo pero a la tarde me tocaba hacerlo solo ya habían pasado cinco o seis fechas cuando me tocó jugar no, él no había sacado buenos resultados y en el partido que él me pone de titular que yo juego bueno, fue el último de él porque perdimos y lo echaron lo despidieron a mí ese partido en la última pelota sin querer aro los brazos para aguantar y le di en la cara al central de ellos se escuchó un ruido y vino el árbitro me sacó roja directa me dieron tres fechas ya en ese momento bueno lo despiden al Vasco y agarra a Gustavo Florentín y bueno esas tres fechas él bueno jugó armó armó su equipo jugó ahí le fue bien de nueve puntos creo que había sacado siete o había ganado los tres creo esos tres fechas que me dieron cuando me tocó volver no 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 me tenía en cuenta no participaba tanto la verdad que que esa sensación mala ¿no? porque tampoco tenía la posibilidad de demostrar o de demostrar o de tratar de ganarme un puesto un lugar unos minutos tampoco me dio esa posibilidad entonces como te digo así fue un paso un paso malo pero yo saco saco las cosas positivas de sumar siempre yo sigo entrenando para mí y sabía sabía que el fútbol en su momento iba iba a una revancha iba a tener una revancha iba a dar una vuelta porque la carrera de futbolística y de todo lo que el entorno que tiene el fútbol es así es un círculo hoy hoy me encuentro acá pero en algún momento me cruzaré o hubiese cruzado con él yo sabía que que lo que lo que él decía o lo que él plasmaba en mí no era así las críticas que me hacía entonces lo tomé como una revancha después me tocó enfrentarlo ahí en Palestino en Guachipato ¿Cómo te fue ahí? Fue en Concepción le ganamos a cero me tocó convertirle los goles bueno ahí esa es la revancha que te da el fútbol te quiero preguntar por Palestino pero pero antes te voy a proponer dos cosas primero era la pausa la otra es leer algunos mensajes que que bueno ha hecho un montón de gente ya vamos a ver goles de Lucas Paserini pero por ejemplo acá Hueso dice buenas noches amigo Paserino uno de los buenos goleadores que han venido a Chile saludo de los amigos de la bandita desde Valle Alemana Hueso Sport la bandita un saludo Mario Atavales un buen saludo y a tu nieta Colocolina de Anita Pérez Sergio Quiroz dice gracias por jugar en Palestino a Zayen ¿qué te ayudó? te voy a preguntar todas esas cosas cuando cuando volvamos de la pausa y hay gente que pregunta como Gustavo Zamorano si te gustaría venir a Colocolo si 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 tuviste alguna opción real antes de irte a México Fabián Madrid también te pide en Colocolo del futuro existió esa opción Cristian Palavecino Araya también lo pregunta existió realmente la chance se acercó Colocolo el día que Palestino había puesto una cláusula de 3 millones y bueno eso lo toman los dirigentes y lo habían dicho así yo después bueno cuando me tocó renovar ahí hablé con con Jorge y bueno llevamos un acuerdo de bajar un poco esa cláusula y fue cuando yo pude salir para acá pero yo en su momento antes a fin de año de renovar después de haber tenido un gran torneo personalmente y con el club aspiraba o soñaba o pensaba de ir a alguno de los grandes de Chile uno siempre trabaja y juega y se sigue entrenando y se hace el sacrificio para seguir progresando la verdad que que siempre me lo imaginaba y pensaba que podría haber llegado pero bueno pasó como te digo el único que había consultado fue la U la verdad que en Colo-Colo fueron rumores a mí nunca me llevó nada y bueno fue así me hubiese encantado porque como te digo aspiraba a seguir creciendo si bien el palestino es una institución tiene grandes jugadores gran técnico que me ayudó un montón que me enseñó muchísimo entonces pero bueno no se dio y me salió la oportunidad de venir a a México que ahí estás en este momento Lucas te voy a proponer que hagamos una pausa nosotros estamos haciendo dosis de fútbol cuando regresemos te voy a mostrar algunos de los goles que hiciste en Palestino te voy a preguntar bien por por tu tu paso por acá hay muchas preguntas al respecto también vamos a ir a la pausa estamos en los estudios del balón acá con Lucas Paserini y el goleador pausa y volvemos con más dosis de fútbol Lucas te voy a compartir pantalla a ver si ves el programa ¿ves ahí una cosa que dice dosis de fútbol negra? sí da perfecto entonces te voy a un sillón y CDF sí hay mucha gente que ¿cómo lo hago acá? espérame voy a silenciar algunos micrófonos acá sí te escucho pues Lucila no 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 incomoda no 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 hay problema no no hay problema tranquilo sí sigue acá está acá conmigo bien ¿no? bien sí se ha adaptado a México a la convivencia de 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 vivir juntos yo tuve mucho tiempo viviendo sola entonces de algo nuevo para los dos pero bueno ahí sí la verdad que sí sí pero bueno sí obviamente dale dale bien 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 ¿cuánto queda? 1.15 no sí sí un minuto no estoy haciendo parezco te juro que estoy así ya necesito que se abran las calles para ir a correr por el cerro cerrado ya no hay más en la Argentina estuve viendo que que habilitaron ¿viste? sí sí o sea hacer deporte pero no se podían acercar creo que más de 3 metros a otra persona y fueron a una plaza y se parecía que no sé y a propósito están todo todo el mundo corriendo está bien que pueden tener ganas de correr y salieron todos juntos pero uno pegaba al lado del otro una locura no así son es que viene venimos dale bueno volvemos a Dosis de Fútbol estamos con Lucas Passerini y nos vamos a a a a meter en el tema palestino palestino es donde llegan la mayoría de las preguntas donde te hiciste conocido en Chile Lucas y y fue un inicio que no no fue fácil te costó empezar a hacer goles de manera digamos seguida y yo te quería preguntar y mucha gente lo ha preguntado también ¿cuánto sientes que te ayudó Ivo Asay el Pájaro Gutiérrez el Lucho Jiménez ¿cuánto te hicieron crecer a ti como jugador? sí bueno la verdad que que los primeros seis meses en lo personal no fue lo como como quería ¿no? pero sí en lo grupal por suerte me me tocó jugar la mayoría de los partidos y yo siempre siempre apostando y creyendo y confiando y transmitiéndome esa confianza ¿no? él como como los jugadores bueno vos nombrás al Pájaro a Luis la verdad tengo muy buena relación pero yo cuando llegué a Palestino me hablaban de Luis ¿no? y me decían que volvió y que bueno lo sacó campeón a Palestino después de tantos años y me decían la trayectoria que tenía de de haber jugado en Italia en Inglaterra en equipo de de elite ¿no? de de primer escalón mundial y y yo llegaba ¿no? con ese con ese miedo ¿no? con 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 ese temor porque decía un tipo de de esta trayectoria y sí ¿cómo cómo puede o cómo te puede tratar o cómo puede reaccionar a ciertas cosas y la verdad que me sorprendí me llevé una 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 amistad y es un crack la clase de persona que eludí la verdad que sí es increíble ¿no? me ayudó un montón dentro y fuera de la cancha siempre tratando de de apoyarme ¿no? porque había partido que por ahí sin ir malijo creo que fue con Concepción que me tocó entrar con Universidad de Concepción en la cancha palestina me tocó entrar el pájaro hace un high trick y me tocó entrar y tuve sin mentirte ¿no? creo cuatro situaciones pero abajo del arco abajo del arco que eran para era más fácil hacerlo que errarlo y yo lo erraba en ese momento bueno terminó el partido y yo la verdad que estaba muy caliente con mucha bronca y y como se acerca el pájaro el Luis a tratar de de que siga que siga apostando de que siga intentándolo que ya me iba a salir que me tranquilice porque la verdad uno llega más en mi puesto llega como delantero y la gente lo primero que quiere en el primer partido que hagas un gol dos y que todo el partido convierta no fue mi caso en esos seis meses me costó me costó muchísimo porque me 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 mataba la ansiedad ¿no? y esas ganas de de hacer el gol y no me llegaba a tomar buenas decisiones en el momento de definir o tomarme un segundo más para para terminar la jugada creo que 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 en eso me ayudó muchísimo Ivo en en esas charlas que me da y que trate de que me tomo un segundo más ahí adentro del área que esté tranquilo y que cuando ya trataba de convertir uno ya después se me iba a abrir el arco la verdad que esa mochila me la sacó porque me daba mucha mucha confianza me daba creía y seguía apostando en mí un técnico creo que cualquier otro técnico después de de siete o ocho partidos de haberme puesto titular ¿no? y no poder convertir me hubiese sacado porque más en mi puesto pero bueno él y bueno el profe Traverso y el cuerpo técnico confiaban y siguieron apostando y siguieron apostando gracias a Dios después tuvimos un gran fin de año ¿no? el segundo ese metro creo que fue el equipo sufrió muchas bajas pero como digo el gran grupo que había humano y hizo que no se notara tanto esa 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 pérdida que había sufrido el equipo ¿cómo era el carácter de Ivo Basay? siempre muy muy gran gran puteador digámoslo en buen chileno y en buen argentino también y no le no tenía problema con hacerlo durante los partidos un carácter muy fuerte bueno él fue un gran goleador y siempre tuvo ese carácter digamos cuando era jugador era igual y y cómo te llevaste con una personalidad así porque hay veces que yo siento que hay hay personas que que cuando te aparece un nombre así o se intimidan y las otras deciden bueno yo no sé si viste el documental de Michael Jordan sí sí lo vi que de repente ese tipo de personalidades llevan al al resto a un límite que no se habrían imaginado si es que no había alguien presionándolo y empujándolo sí y y exigiéndote no día a día en entrenamiento en los partidos la verdad que un carácter duro difícil así como decís vos pero él lo transmitía al equipo lo transmitía ese carácter de jugar igual igual que que no nos pese no que no pesara de haber jugado con River con el Inter él nos 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 daba esa confianza y nos transmitía el carácter que él personalmente tenía entonces el equipo lo tomaba de buena manera sabíamos que no que no no se podía regalar nada y que siempre había que estar al 100 al 120 te exigía pero te exigía para el bien para el bien personalmente y para para el bien del equipo por eso creo que que ha sacado muy buenos resultados porque el grupo lo ha tomado de esa manera de que él si bien tiene ese carácter o putea o te exige al máximo es para el bien del equipo nunca lo hace con otra intención si bien busca tocarte un poco el orgullo por ahí había partidos que regalábamos el primer tiempo y no no hacíamos lo que veníamos haciendo y entrábamos al vestuario y la verdad que que la charla que él daba y te tocaba un poco el orgullo de mostrar y de salir y dar vuelta a la imagen que habíamos dejado claro pero lograron cosas increíbles jugaron a Copa Libertadores si bien con equipos que objetivamente tenían planteles así inalcanzables y muy bien la llave y la la llave previa que no había tocado la verdad que no era nada fácil fue muy difícil teníamos Aldín y después teníamos Talleres de Córdoba o Sao Paulo de Brasil entonces eran rivales y después si llegábamos a pasar teníamos en el grupo de River increíble River, Alianza Lima y el Internacional entonces el Inter de Porto Alegre en ese momento creo que para lo de afuera y para la gente creo que nunca se imaginó que hubiésemos clasificado y pelearlo igual en el grupo si bien nos faltó un poco de experiencia porque hemos regalado puntos con el Inter con River si no creo que hubiésemos clasificado si no hubiésemos pecado por ahí de algunos errores que cometíamos en el partido si sin duda sin duda hicieron una copa extraordinaria y yo creo que lo único que da pena de eso es que les tocó justo jugar ese partido en River con la suspensión esas suspensiones yo te juro que soy tan enemigo de esas suspensiones castíguenlos con la recaudación pero ese castigo de que no haya público es tremendo porque castigan al jugador visitante castigo una oportunidad imagínate cuándo era la oportunidad de volver a jugar contra River más como equipo como institución de Palestina la ilusión de ir al Monumental jugar con River con un grande de Argentina con todo lo que implica con el folklore creo que era el último campeón de la Libertadores en ese momento entonces la suspensión que tuvo hizo que por ahí sea un poco amarga pero no saca de que jugamos contra River de que jugamos en el Monumental de que le pudimos haber sacado le sacamos un empate y que como te dije el carácter que da a Ivo es que le jugamos igual igual no importa la camiseta que tengamos enfrente y creo que eso llevó a que que el equipo haya hecho creo que un buen torneo internacional contra grandes equipos contra grandes rivales y bueno después se pudo plasmar un poco también en el torneo porque muchos hablaban de que si podíamos haber mantenido ese nivel o no en el torneo local y la verdad que el segundo semestre como te dije con la baja que tuvimos porque se fue se había ido Julián se había ido Ale González se había ido del mago y habíamos perdido una creo que una columna vertebral del equipo porque el central el volante y el enganche y más sabiendo el nivel que venían teniendo y lo que lo que lo que ellos daban al equipo creo que que se hubiese caído ¿no? el equipo pero el grupo estaba metido y bueno los jugadores que le tocaron entrar y agarrar el puesto y agarrar la camiseta y jugar y creo que lo hicieron de muy buena manera si bueno luca yo en todo caso no soy un gran no soy muy bueno poniendo apodos pero un amigo tiene un un nombre muy bueno que lo dije en la primera también me tocó hacer el primer partido que jugaste en chile con con la calera debut del campeonato un día muy caluroso yo dije siguiendo las palabras de mi amigo Juan de Boto un camión un camión que va a 100 km por hora y nada puede tener era impresionante como ida y chocada con los centrales delantero difícil difícil de marcar y me parecía que tenía todo y claro algunos errores de perfilamiento si se quiere algunas malas definiciones pero pero las condiciones estaban de verdad era un camión a 100 km por hora que nada podía detener rebotaban contra ti los defensas entonces era cosa de poder de poderlo llevar mejor pulir un poco pulir claro pulir un poco esas cosas obviamente yo siempre tengo mucha autocrítica sobre mí me exijo mucho y en esos momentos la verdad que me exigía hablo mucho con mi viejo con mi vieja y él también miraba el fútbol y me decía y para él nunca jugaba bien y la verdad que pero crítica buena que después bueno por suerte lo pude corregir lo charlaba con Ivo él me daba su punto de vista sus indicaciones y bueno después nos quedábamos 15 o 20 minutos ahí entrenando por suerte también tuve un compañero de delantera como el pájaro con mucha experiencia que también me daba esos tips o esa enseñanza y me ayudaba un montón Lucas te propongo que veamos goles tenemos algunos bastante hiciste bastante goles fuiste el goleador del campeonato vamos a ver los goles vamos a ver si lo estás viendo este es el gol que le haces a Colo-Colo un centro de ganas fue fue desgarrado jugaste desgarrado si si a los 30 minutos salí ese partido y venías desgarrado de antes o te desgarraste empezando el partido no ya me había desgarrado con Coquimbo mira 14 días antes y bueno tocó jugar ahí y bueno ahí fue cuando también hice un clip de tomarme en serio también esas lesiones porque por ahí el primer semestre jugaba con un pequeño desgarro en el aductor o en el isquio y paraba y paraba solamente dos semanas y ya quería volver y lo hacía infiltrado o tomándome algunas pastillas para no sentir el dolor y la verdad que no daba el 100 bueno aquí están tus goles contra Audax Italiano bueno harto de cabeza le hiciste un gol a la calera te pudiste sacar la mufa de esa primera fecha que yo me acuerdo que tuviste un par de ocasiones aquí ya le pudiste hacer un golazo a batalla si eres de eres de revisar tus partidos de ver estos goles de nuevo lo habías visto de nuevo si lo he visto lo he visto a los goles me faltó hacerle un gol a la U y bueno lo busqué en los dos partidos no pude el primero creo que empatamos uno a uno en en la cisterna bueno me habían hecho el penal y lo terminó pateando el pájaro y después bueno ganamos tres dos allá en la cancha de ellos y tampoco pude convertir si bien tuve algunas situaciones pero bueno ya en ese momento pensaba más en en el equipo en tratar de de ayudar y seguir aportando y la verdad que me quedó eso de no poderle convertir a a la U porque de los tres grandes creo que era el que me quedó faltando mira ahí hay un lindo remate abajo con contra Coquimbo acá lo que está esta es la potencia de la que hablábamos el muchacho este hasta verte creo que eso fue al final del partido si no me falla la memoria si digamos rebotando contra Paserini ya habían quedado un par de un par de pelotas y en un córner creo que fue quedó un rebote me quedé en mitad de cancha porque sabía que en algún rechazo y con un poco de pierna y de fuerza podía terminar si bien no pensaba en definir así sino de aguantarla ayudármela y aguantarla para que el equipo salga estábamos creo que estábamos con uno menos porque lo habían echado Chris entonces esa era mi idea después de un vamos a decir un pase del burro pude controlar y bueno y ahí empezaron a rebotarlo muchachos con un poco de pierna y fuerza terminé y la verdad que no lo podía no lo creía después lo miro siempre creo que tuve una casi similar con O'Higgins en el primer semestre que en mitad de cancha giro y la tiro larga y arranco lo termino pasando al arquero y cuando tengo que definir la tiro por arriba el tres años pero bueno fuiste puliendo eso y eso es muy importante ahora se dieron un montón de cosas que coinciden en palestinos jugadores experimentados jugadores muy generosos han estado entrevistados el pájaro Lucho Jiménez acá en Doci de Fútbol muy abierto respecto a sus experiencias da la sensación que son buenos compañeros pero bueno era finalmente un semestre un año y medio un año podríamos decir bueno que se vio truncado lo decíamos por yo estoy me da mucha pena lo que pasó con el cierre de campeonato por jugadores como tú que venían también pero venía este temor a lo mejor de ir a México toda la presión que significa que llego un extranjero como lo como lo asumiste con qué tipo de gente te encontraste lo que alcanzaste a compartir sí bueno como te dije después de fin de año me tomó un tiempo para ver si me llegaba una oportunidad de partir a alguno de los equipos grandes de Chile claro como te dije no se dio Palestina tenía la opción de compra y la ejerció yo ya se había arreglado ahí ya me no había firmado mi contrato por tres años ahí porque ellos ya me habían comprado a estudiantes de Buenos Aires yo ya me mentalicé en jugar esa primera fecha con Colo-Colo en jugar la fase de 3 de la Libertadora otra vez ya estaba pensando en Palestino no no hicimos esa entrevista que ahí estaba fresquito ese día en la cancha sí yo fui de chaquete y corbata bien 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 y no se me cruzaba otra cosa ya era enero yo sabía lo que pensé yo dije oye este desgraciado con la cara que me miró y me mintió a la cara y y yo le preguntaba no no si yo la verdad estoy metido en Palestino en los cuatro días no sé se iba al Cruz Azul no pero fue así porque hice toda la pretemporada y metido no y y me propuse que que le iba a aprovechar al 100 toda la pretemporada la hice con Agustín siempre corriendo a la par porque decía que 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 uno de los que más corría todos los partidos era Agustín siempre arriba de los 10 kilómetros hacía un degaste terrible entonces me propuse tratar de hacerlo a la par de él ¿no? correr juntos los tiempos en todo y y fue así porque yo ya ya estaba mentalizado en en tratar de de seguir manteniendo ese nivel que que habíamos terminado y y como te dije ya pensando en la primera fecha con Colo Colo ya ya después pensamos en 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 el viaje a Uruguay con con para jugar la peli del jugador entonces no 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 pensaba en dejar la institución eh después acá en en Cruzación se dio la desgracia de 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 una lesión del delantero de Milton Argentino Caraglio entonces creo que jugó en Chile sí, sí eh y bueno se dio la posibilidad pero fue de un día para otro el club no 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 quería que yo me vaya eh eh bueno hablé con con Ivo eh para explicarle la la situación y la posibilidad que había de que bueno era Cruz Azul eh no era eh otro equipo eh que 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 para mi carrera y y para dar un paso importante lo lo necesitaba y quería eh asumir ese riesgo él me dio bueno me dio el ok y de que que aprovechara y que bueno me tocó ir después a hablar con con Jorge y tratar de de ponernos de acuerdo y que 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 si llegara una fuerte la 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 acepte y y me dejara venir acá y bien bien te recibieron bien te gustó México te adaptaste al picante si si eh tengo muchos compañeros eh sudamericanos entonces eh se hizo también un poco eh más más fácil ¿no? insertarme en el grupo eh y bien acompañado bien acompañado además en lo personal si Lucila sigue por ahí ¿no? si si en su momento lo hablamos de que 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 existía la posibilidad yo estaba en Chile que existía la posibilidad de que si me iba eh bueno si me iba a acompañar o no o que iba que iba a decidir o que iba a preferir la verdad que cuando se dio esto bueno ella no lo dudó y y viajó y bueno eh seguimos acá juntos estamos acá por suerte como te dije les tocó les tocó la 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 máquina del tiempo las relaciones jajaja y más con la cuarentena viste ella también venía de 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 estar de no convivir ¿no? de estar siempre sola en la casa y yo también siempre donde fui donde estuve eh viví solo entonces por ahí era eh un poco difícil ¿no? pero bueno nos adaptamos muchísimo ella a mí y yo obviamente a ella eh y bueno ahí la llevamos los dos eh ajá por ser bien la convivencia ánimo ánimo y bueno mándale un beso muy grande fuimos compañeros con Lucila la 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 lo pasamos muy bien en las transmisiones que nos tocó junto así que Lucas que te vaya muy bien ojalá vuelva el fútbol que que la rompa yo tienes todas las condiciones estoy seguro que te va a ir muy bien y y ojalá verte convertir muchos goles en la liga MX cuando se se retome te mando un abrazo grande y gracias por estar en dosis de fútbol no muchísimas gracias bueno a vos por por el espacio por el lugar y la verdad que eh a disposición siempre encantado eh así que nada mandate un abrazo grande espero haya sido una linda entrevista y y bueno le gusta a la gente sí pues sin duda llegaron muchos saludos gracias Lucas nosotros vamos a cerrar con la con la votación de Twitter al final votamos por Jorge Valdivia estamos de acuerdo con Paserini que Jorge Valdivia es a pesar de que Baeza viene muy bien y Meneses también lo ha hecho bien y ahí está ganando por poquito a Claudio Baeza en los votos le acabamos de dar el voto en el cierre del programa gracias Lucas ha llegado el momento de cerrar dosis de fútbol nos reencontramos mañana como siempre con un invitado relacionado con el fútbol desde los estudios del balón chao y hasta el día de mañana que ya es jueves ya se acaba esta semana señores un placer hasta luego bien